¡Suscríbete al canal! Estás atacando a las tropas enemigas por turnos y demás Cuando acaba tu turno de mover todas tus tropas Se mueve el enemigo y así, ¿vale? Hay que derrotar al enemigo, capturar bases Está muy, muy bien Este Wargroove 2, si no me equivoco Incluye elementos roguelike Lo que quiero averiguar de qué tipo, ¿vale? Lo comentaron, dicen No, el roguelike tal, pero quiero saber cómo ¿Qué tipo de roguelike tiene este juego? Estoy jugando la demo, está en español Voy a jugar al modo conquista porque no tiene otra forma Mira aquí lo tiene Te damos la bienvenida al modo conquista Es reina de la paz en el continente Las naciones de Aurania se enrollan para competir en los juegos de la conquista Conquista es el nuevo modo roguelike Elija a tu comandante para comenzar la misión Abrete paz a través de una serie de breves combates Vive encuentros misteriosos por el camino Recrita un ejército persistente que te acompañará Equipate objetos Si tu comandante cae, se acaba la partida ¿Vale? Esto es lo que yo quiero probar El modo roguelike Es igual, ¿vale? Ragna también Este lo traje al canal hace, no sé, dos años Creo, intenté hacer una serie Pero me acabé aburriendo Porque eran muy largos los escenarios Y me acabé cansando Pero es un juegazo ¿Quieres participar? ¿Vale? Acércate Vale Turno 1 Click, click, esperar Es una mezcla entre, yo os digo Advance Wars con Fire Emblem ¿Vale? Coño, he visto mi propia sombra y me he cagado Yo decía que ese es una araña o algo ¡Hala! Unas llamas Tengo que verlo Ataca al viejo Buffy Lo quiero bien tostadito Vale, aquí Atacar, ¿no? Mola, ¿eh? Te indica cuánto daño le vas a hacer Si tu unidad es fuerte contra la de ellos Etcétera, etcétera Impresionante Turno de Ragna Esta era mítica, ¿eh? Del primer juego, la Ragna Anda, la familia de Buffy Me pregunto qué querrán Pues atacarme Cuanto menos vida tenga tu tropa Menos daño hace también ¿Vale? Porque significa que menos unidades tiene tu tropa Venganza Las tropas tienen un máximo de 10 De 10 puntos Cada cuadrito es un punto, ¿vale? Y cada punto define la fuerza de la tropa Menos mal que eres comandante Los comandantes son mucho más duros que las unidades normales Oye, parece que estás a tupe de carga La prueba final Muéstrame tu groove Seleccionate y pulsa la opción piromanía Uh, este es el ataque especial Eh, qué guapo Eso no estaba en el 1 Aterrador Enhorabuena, es aprobado Te daré un consejito más, criaturita Si usas algo que no te suene de nada Usa la pantalla de info de casilla Ok Prueba usar la pantalla de info de casilla Con un... Vale Cuando hayas acabado de trastear Ponte en esta casilla destacada para continuar Hasta luego, inútil Vale, clic derecho Info de casilla Infantería más lenta Pero también más fuerte Golpe crítico si estás junto a otro lancero Es eficaz contra... Soldados a... Espada Contra soldados y caballería Es vulnerable contra gigantes Y contra comandantes Bueno, y aquí... Espérate, coño Y aquí... Uno de movimiento No sé, no sé Rango y esas cosas, ¿no? Defensa 2 Vale, ¿y esto? Unidad terrestre fuerte y móvil Golpe crítico a atacar a un objetivo Que a 6 casillas de su posición inicial Es fuerte contra soldados Es fuerte contra aldeas Débil contra gigantes Contra lanceros y contra comandantes Vale De hecho, si me pongo aquí, ¿qué pasa? ¿Puedo atacar? Venga, vale Vamos a acabar la partida ¡Coño! ¡Ja! Vale Esto es estilo... Slade Spire ¿No? Porque todos los juegos Utilizan este elemento De exploración En fin, da igual El principio de los juegos De la conquista Los juegos de la conquista Están a punto de comenzar Me pregunto ¿Quién competirá este año? Ah, vale ¿Quién quiero elegir? Madia Piromanía Agudeza Tus arqueros reciben Más uno de alcance de ataque Emerick Escudo arcano Estos también estaban en el uno Estos estaban en el uno Estos estaban en el uno Estos no sé No me acuerdo Reduce el coste De la habilidad Curar de tus magos En un 50% Mercia Recrutamiento forzoso Obtienes dos soldados Al instante Me gusta mucho esta Y me gusta mucho También esta, eh Voy a ir con ella Voy a ir con ella Me gusta Mi pequeña ruiseñora ¿Cómo pasa el tiempo? Además tiene augura de curación Elige una formación Bonificación 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 Un soldado Un perro Y dos magos Dos soldados Y una caballería Dos soldados Y tres perros Voy a llevar esto Cuidado a esos soldados Recuerda La muerte es permanente Seré mejor que me ponga en marcha Buena suerte Los colegas, ¿no? Está todo el mundo aquí En ese caso Que comiencen los primeros juegos De la conquista de Urania Venga Libra una batalla Contra un ejército enemigo Turno uno Vale Bosque ¿Esto qué es? Una infantería anfibia Puedes ver cuántos se desplazan También Voy a ponerte aquí Aquí Ponerte aquí ¿Atacas a distancia? Golpe quito Que se está en un río En el mar Para acá Vale Turno enemigo Coño, me ha hecho daño, ¿eh? No creo que me haga nada Punto y medio Toma one shot Creo que tiene defensa Porque está en un bosque O sea, tiene más defensa De lo normal Porque está en un bosque Creo Más tres ¿Lo veis? Pues a ti te vamos a meter una paliza 76 de daño le hago Más tres y menos dos Es vulnerable en el río ¿Debo matar? Sí Muertos Y poco más, ¿no? Terminar turno ¿Por qué no puedo terminar el turno? ¿Tengo que mover a todas las tropas ubicatoriamente? Ah, vale Ya está Debe a matarle Muertos Terminado Facilito, ¿no? No gano nada No gano algún tipo de No, no gano ningún tipo de beneficio Vale, si voy por arriba Puedo Un misterio Un evento misterioso Que proporciona grandes recompensas Aunque también plantea grandes riesgos Recruita nuevas unidades Pero incorporarlas a tu ejército Más para acá, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un lancero, creo Lancero Esto es fuerte contra caballos Pero si yo me pongo desde aquí arriba ¡Ah! Y las tropas quedan heridas También Le hago muy poco daño, ¿eh? ¿Y contigo? Contigo no llego Vale, pues habrá que dejar que se acerquen ellos 34, nada 45 Oye, ¿qué difícil es esto? 48, 29 Vale Puedes saltarte la animación, ¿vale? Pusas clic derecho y te lo saltas 48, 3, vale Vale, te lo saltas A tomar por culo Voy a poner a Yaki Vale, y así Hagamos una cosa Me voy a poner aquí Y a ti te voy a poner aquí ¿Vale? Y así todos quedan rodeados Y creo que ella les cura con el aura Creo, ¿eh? Hostia, me va a reventar, ¿no? ¡Me ha reventado la tropa! Me ha quedado uno solo Les cura con el aura ¿Cómo curo? ¿Cómo hago la curación? Muertos Ah, ahora tiene el poder, ¿no? Vale, pues Espera por aquí Y espera tú también en el bosque 24, 43 Ahora curativa ¿Qué rango tiene? Ah, pues no está mal, ¿eh? El rango ¿Tú hasta dónde mueves? Le pega a mis jinetes Vale, pero puedo mover al jinete Vale, me cargo el serdete Y creo que aquí ya puedo curarles a todos, ¿no? Le he levantado a cuatro soldados Vale, tú solo puedes pegarle a ella Ok A ver, podría ponerme en medio, ¿no? Va, me va a reventar Bueno Me he pegado de dos No está del todo mal tampoco Muerto Ah, se queda uno Muerto Bien No está mal, ¿no? No he perdido a nadie No he perdido a nadie Vale Misterio A ver Eh, viajeros Os aguarda la oferta de vuestras vidas 100 monedas de oro Por un aventurero Con un objeto de poder ¿Qué me decís? Dale Con un objeto de poder ¿Cómo puedo ver a mi tropa? Códice No, códice no es Vale, vamos para acá Aquí supongo que puedo curar mi demás, ¿no? Fatigados viajeros Debería cantaros un verso curativo Restablece por completo la salud del comandante O cada unidad de tu ejército Recupera 20 de salud Dale esto La canción vital emana del interior de todos los seres Solo hay que querer escucharla Eh, me está encantando el modo roguelike Me está encantando reclutar Cuando termines, ¿puedes continuar si seleccionas la casilla? Ok Tengo cuánto dinero 320 Puedo contratar un espadachín Un perrito matón Un piquero O saet Me gustan los saeteros, tío Ah, dos piqueros por 250 de oro ¿Vale la pena? No Voy a esperar para reclutar arqueros Mira, puedo reclutar aquí Aunque igual va a ser mejor por aquí, por el evento Oye, ¿cómo veo la tropa esa que me han dado? Que tiene un ítem Son este Es este tío, eh Tiene un hacha Hacha Jacqueline La unidad te inflige el doble de daño Vale, pues esto está hecho ya El doble de daño Qué barbaridad, eh Y tiene más 3 de defensa Bueno, a ver, son arqueros Les reviento, ¿no? Pero Muertos Y este simplemente indica dejar que avance Y ya está ¿Llegas tú? No, tú no llegas Muertos Fácil Son combates muy breves Me gusta Vale, reclutar ¿Cuánto dinero tengo? No tengo para arqueros Paso de reclutar El pueblo de Gindal es nuestro más fiel aliado Tengo unidades de sobra Así que coged una ¿Qué? Dos tropas aéreas o un caballero Dos tropas aéreas Que los vientos de cielos ayuden a recorrer la senda Dos pelícanos Batalla de élite Libre una batalla contra un ejército enemigo Recibe una bendición como recompensa Una bendición Ah, esto es un héroe ¿Qué hacen los pelícanos esto, coño? Tropa aérea Sobrevuela enemigos y estructuras Pero debe aterrizar en suelo firme Daño crítico cuando hay una segunda tropa aérea En el lado opuesto del objetivo Vale, no veo bien por donde avanzo, ¿no? Vale, en más de ahí no puedo avanzar O no debería, vamos Uy, pero se la voy a poner ahí Vale, aquí no me da nadie Tiene un objeto el tío ¿Qué objeto tiene? Brazo necrótico La unidad invoca un espadachín de macabria Que pueda actuar de inmediato ¡Hostia, qué roto! 77 93 40 Vale, le dejamos a uno a ese ¿Cómo atacan estos? ¿Cómo atacan estos? Oche, le mato Muertos Muertos también Eh... Puedo ser alguna curativa, ¿eh? De hecho, deberíamos hacerla, ¿no? Curar a todos mis colegas Ah, rotísimo El aura curativa Rotísima Tengo defensa en bosque Aunque me ha quitado un montón, ¿eh? Ok Vale Eh... ¿Cuánto le quito? 52 Está bien Cárgatelo 144 Le hago a este, ¿eh? Vuelto ¿Tú cuánto le haces a esto? 45 ¿Te lo cargas tú? No Tú deberías irte, supongo Que se encargue de otro Tú, por ejemplo Estaría, ¿no? A ver, invocar a otro Ah, no Me ha matado una tropa ¡Qué perro! Muerto Vale, muerto Elige una moneda de la suerte Tus magos reciben dos de movimiento Mis soldados cuentan con un multiplicador de daño De... ¡Hostias! Mis soldados hacen 50% más de daño ¡Qué locura! He perdido una tropa, ¿eh? Establece la salud de tu ejército Dale A ver el mapa Eso es el boss final, ¿no? El jefe Vale, habrá que ver al jefe Dos para todos Los flamencos estos no me hacen mucho La niebla de guerra está activada Comerciante Hostia, duro esto, ¿eh? La niebla No puedo ir aquí Coño, ah Con razón no podía ir Me mata, ¿eh? Estos pegan durísimo Porque tienen el ítem Y además pegan 50% más Eso es una fumada ¡I'll save you all! ¡I'll save you all! ¡Os salvaré a todos! Les ha curado 3 Vale, un hechicero, creo No me han atacado De puta madre Vale, enviamos una comitiva de exploración No hay nadie ¿Comitiva de exploración? Hay un esqueleto ahí 60 Darga ya ¿Comitiva de exploración? Vuelto Hostias Se me puede reventar, ¿eh? De hecho, creo que ese me gana, ¿no? Es eficaz contra aéreos Vale, adiós a los pelícanos No puedes pelear ahí, tú No Adiós a estos Ah, no Me ha quitado muy poco ¿Voy por la defensa de la montaña? Puede ser por la defensa de montaña, ¿no? Y estos casi mueren Muerto Vale, ¿y quiénes quedan vivos? Eh, tira para atrás, anda Por si acaso Quedan vivos por arriba Hay un mago también ahí Tú Ponte aquí Coño, que no puedo Ahora Creo que no hay más tropas por aquí, ¿no? Solo estas de aquí Muerto No ha querido atacar ese ¿Por qué? Te guayoteo Increíble, ¿no? Vale, comerciante Misterio Voy a ser recluta A ver si puedo pillar arqueros ahora No me dan arqueros, tío Unidad fuerte para combatir amenazas aéreas Golpe crítico si tiene tres o más de defensa Puede curar un 20% de salud Ah, li Uuuuh Dámelo, papá Vale, salir Me cago sin dinero, ¿eh? Igual vende ítems a este tío El negocio está de capa caída Por culpa de todo este lío de las Islas Azafrán Espero que la emperatriz abra con todas las rutas comerciales Ayuda a un mercaderio fabulosamente rico, ¿vale? Invocar Protege contra el 50% de todo el daño de las unidades capaces de atacar a distancia La unidad cuenta con una protección contra el 50% de daño de todo el daño Hostias Vale, ¿y a quién se lo doy? Porque entiendo que solo puedo equipar una sola, ¿no? ¿Cómo lo cojo, tío? O sea, ya no se lo puedo dar Tengo que dárselo a otra unidad Igual se lo tengo que dar a él mejor, ¿eh? Se lo voy a dar a él Quiero que sea tanque, ¿vale? Mi hechicero, mi mago Vale, combate de élite Esto es duro, ¿no? ¡Je! Junco huele presa Joder con la niebla, tío Vale, avánzate un poco ¿No puedo subir a la montaña? No Cuesta 300 La curación Tu muerto, pisaos ¿Cuánto me ha hecho? ¡Hostias! Me revientan, ¿eh? 49 y a ti One shot ¿Puedo atacar? Ah, tengo que atacar a melee 29 38 Son una mierda, ¿eh? Los pollos estos, locos 60 Vale Está muy tocada ella Yo lo siento Pero a mí los pollos Me parecen una mierda, loco Tiene el aura ella La estampo Igual convendría Utilizar el aura, ¿no? ¡Uy! No, no curó al pollo Vale, por culo al pollo, tío Hostia, me ha matado al caballero ¡Se ha muerto! ¡Jeje! ¡Vueltos! ¡Qué poco le quito! 15 solo Ah, que tiene la armadura de reducir daño recibido Duro, ¿eh? Este enemigo No puede ser más La curación es demasiado cara, tío Tenía que haber dejado al pollo Pero como ponía 30 y algo Y tenía 4 cuadraditos Dije, no lo va a matar Así que lo mata, sí Hermano, muérete ya Dos soldados al instante Un movimiento Dos soldados, tío No es la mejor unidad del mundo, pero También podría haber reclutado, ¿no? Comerciante No se le puede poner precio a una buena espada Por eso dejo que se las pongan ellas mismas No puedo comprar nada Ah, voy a comprar esto Vale, eh Armadura Se la vamos a poner A un soldado Da igual quién A este mismo Está bien Vale, luego viene el puto boss ¡Un gigante! ¿Esto qué es? Esto es un soldado Caballería Soldado Un perro Un puto gigante Hermano Vale ¿Quién es el del hacha? Tú, ¿no? No me llegas, ¿no? ¿Verdad? No 28 30 Llegaré con vida Al boss final, tío Al boss final Yo supongo que sí ¿Verdad? Oye, curar es demasiado caro Casi me lo one shotea, ¿eh? Bueno Muerto Curar es demasiado caro, tío 18 ¿Cómo coño voy a luchar contra el hirvito? Gigante, tío Muerto Muerto Vale, ahora curativa ¿Cómo le hago frente a este tío? 77 O sea que me la mata Casi Me mata, ¿eh? Si le ataco con este tío, me mata Porque además ataco desde aquí Dios Ah, mira Aquí no me quita tanto Pues nada con él Ay, quería ver cómo atacaba el gigante Qué bobo soy A ver cómo ataca el gigante Tengo mucha defensa ahí, ¿eh? Muerto No es mal que tengo a los magos con la armadura Han aguantado Vale Voz final Ríndete Te hemos rodeado ¿Mmm? Mira a mí que no Aparición estelar de Valder Esto estaba en el primer juego, creo, ¿eh? Mi padre siempre me decía que intentaría conquistar Gindal ¿Gindal? Qué ridículo Mi objetivo es muy sencillo Quiero esas entradas del primer primo para la ópera ¿Qué entradas? ¿Qué dices? Eh Vale No tiene objetos de resurrección Por lo cual no puede levantar peña Vale Desagradece Esto podemos conquistarlo para contratar unidades, ¿eh? Ah, pío Vale Saca un perro Perro one shot One shot One shot también Tú tienes armadura, así que ponte delante Uy, no me puedo poner en el bosque Qué putada, tío Vale, ponte ahí Igual mete una curita, ¿eh? En lugar de De contratar unidades Hostia, me ha one shoteado Me ha one shoteado un caballero, tío Vale, a ver cómo hacemos esto Tú eres el de la armadura Vale, tú eres el del hacha O sea, puedes one shotear a este Se queda uno de vida Tócate la polla Hay que atacar esto también Uh, duro esto, chicos Porque no van a dejar de salir perros, ¿eh? Todo el rato Voy a atacar ¿Qué das tú? Es que no quiero perder a los magos, tío Voy a atacar desde arriba, ¿no? Desde la montaña Igual los perros me matan a los magos Ah, no Vale Se han ido para abajo Muertos Han aguantado los magos Con toda su polla Ahora cura Dios, esta aura curativa me ha salvado el culo, ¿eh? Vale, esto creo que me ha salvado el culo Y no muere Vale, cárgate a estos Cargados a ese ¡Joder! Ese tío es muy tocho, ¿eh? Vale, se están estampando todos Puedo meter un healing con este, ¿eh? Vale, ¿cómo hacemos? Me cargo a este Vale Este plan tocar aquí Curar Puedo ponerle aquí Y esperar Y contigo curar aquí, ¿no? Creo que es mejor movimiento ese, ¿no? Vale Pasarme los vasos 100% Sacamos a este del bosque Atacamos por la espalda Dejamos hueco libre Para que tú avances ¿Tú puedes pegar ahí? Vale Podéis pegar todos A ver ¿Cómo ataca al mago este? ¿Al balder? No quita nada Está muerto ¡Muerto! He perdido un montón de tropas ¡Worthy! Y los magos se han mantenido Los magos son la hostia Han aguantado un montón Porque les puso la armadura, ¿eh? Si no es por la armadura La ópera Siempre puedes pedir unas entradas, Valder Es que ni siquiera son lo mejor del mundo Lo mejor del premio, perdón Parece que tenemos ganador Menudo robo, me han robado Venga, Valder Ya volveremos a hacer esto otro día ¿Cuándo? Dínoslo, te lo suplico No sé Cuando salga el juego final 3F Fardar ¡Eh, qué guapo, ¿no? Está genial ¡Victory! Gracias por jugar Es una pequeña muestra del modo conquista El modo de juego completamente nuevo de Wargroove 2 En fase de desarrollo A medida que progresen este desafiante Modo de juego Rocklight Podrás desbloquear y enfrentarte a nuevas pruebas Con varios comandantes Wargroove 2 incluirá 6 facciones con 22 comandantes 3 campañas Que se entrelazan entre sí Con una conclusión explosiva 5 unidades nuevas Vale Modo conquista El modo de juego Rocklight Multijugar en línea local Herramientas de creación de mapas y campañas Bando sonora ¡Wow, tío! Pues esto es Wargroove 2, chicos Brutal ¿Vale? El modo Rocklight ha estado increíble Espero que os haya gustado Déjate un pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Vale! 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 ¡Vale!